Este 26 de abril llega el nuevo exclusivo de PlayStation 5, Stellar Blade, el cual de nuevo puso el foco en un tema de los videojuegos que lleva casi desde sus inicios. Hasta la intrépida Lara Croft le tocó en su momento. Este tiene que ver con la belleza de las protagonistas femeninas en este medio y en cómo ésta supuestamente afecta a las ventas de estos títulos. ¿De verdad los juegos con protagonistas más atractivas venden mucho más que los juegos que no? ¿No? Realmente tenemos que darle tanta importancia, esto es lo que queremos discutir en este glitch. No podemos negar que Stellar Blade es uno de los videojuegos más discutidos de este 2024 y eso que todavía ni sale, pero un simple vistazo a las publicaciones en internet ya nos dejan ver por qué. Un buen sector de la población considera que Yves, su protagonista, es bastante atractiva, algo que los desarrolladores aprovecharon bastante pues le agregaron físicas muy realistas e interesantes decisiones de guardarropa. Esto generó mucho interés ya que quedó demostrado con las horas que algunos fans ya le dedicaron tal solo al demo que salió hace un par de semanas. Aunque la sección que presentan puede terminar en solo un par de horas, hay estadísticas de jugadores que han pasado más de 50 en el demo. No sabemos si de verdad jugando todo ese tiempo o aprovechando para realizar algunas manualidades. Justo ahora Stellar Blade se mantiene como el título con más preórdenes dentro de la Playstation Store, pero ¿de verdad le debe todo este éxito solo a Yves? ¿No tendrá que ver con su interesante jugabilidad y premisa? Además que nada nos asegura que las ventas se mantengan así. Lo que a nuestro parecer vemos aquí es a una desarrolla de videojuegos haciendo un muy buen trabajo de publicidad para vender su título. Justo ahora la industria busca más variedad física en los cuerpos de sus protagonistas por el tema de la corrección política y la representación, lo cual está bien, pero hay ciertos sectores que están en contra de esto, especialmente en este medio de entretenimiento. Los desarrolladores de Stellar Blade decidieron ir contra la tendencia para regresar a una heroína voluptuosa como las de antaño, lo que causa conversación tanto a favor como en contra. Habiendo tanto escándalo, inevitablemente muchos se interesarán en ver por qué causa tanto revuelo este juego y entonces los creadores sacan un demo del título. Este les muestra que hay más que solo una protagonista bella, también hay un interesante sistema de combate con jefes retadores y gráficos que se sienten verdaderamente de nueva generación. Todo parece parte de un perfecto mecanismo que les está funcionando, cualquiera podría usar esto de ejemplo para mostrar que la belleza de la protagonista vende, pero la realidad es que se trata de un caso aislado. Es hora de sacar algunas estadísticas de ventas para mostrar que la belleza de los protagonistas no es tan poderosa como muchos usuarios creen. Datos de los juegos más vendidos en 2023 de Estados Unidos nos muestran que el Top 10 no está en ningún juego con protagonistas hermosos en el papel principal. De hecho encontramos casi puros títulos multijugador con juegos como Call of Duty, Mortal Kombat 1 o Diablo 4. En cuanto a experiencias de un solo jugador, hallamos a Star Wars Jedi Survivor, Tears of the Kingdom, que aunque Link sí está a rostro, no creemos que tuviera influencia en sus ventas. Finalmente el rey indiscutible de 2023 es Hogwarts Legacy, un juego donde tú creas el protagonista, así que no había una belleza que vendiera el juego. Otras estadísticas más recientes de los primeros meses de 2024 muestran que lo más consumido es Fortnite y Fall Guys. Si nos vamos con la lógica de los que dicen que la belleza vende, entonces los personajes caricaturizados y los hombres frijol son el máximo de la hermosura. Sabemos que el sentimiento antiprogre de muchos los ciega y que quieren creer que el éxito de Stellar Blade es solo por Eve y sus curvas peligrosas, pero no es así, aquí hay toda una explicación más allá de su cuerpo sobre el por qué es tan llamativo. Hasta los mismos fans le dan un disparo en el pie a su teoría al poner ejemplos de videojuegos con protagonistas igual de hermosas que supuestamente salvaron el gaming, pero que en realidad no vendieron lo suficiente. Al final de cuentas lo que hará con juegos exitosos será la jugabilidad principalmente, quizás la historia y algo de publicidad, ¿quién querría solo estar viendo un personaje bello pero sin hacer nada? Además, recuerda, son videojuegos, son hechos para jugar y entretenerte, no para que te imagines toda una vida con su protagonista monachina virtual. Gracias.